Casa de campaña en Monterrey, estuvo acompañada por el ex gobernador panista de Nuevo León, Fernando Canales Clarión. También se reunió con universitarios que le cuestionaron sobre su posición frente al tema del aborto. Margarita dijo que como abogada respeta las leyes, pero que como católica está a favor de la vida. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.